Ahora María Inés Pilati, Vergara Senadora, bueno, ¿qué espera de la sesión del día de hoy? Si nos puede adelantar, ¿de qué forma va a votar el día de hoy? Lo que espero es que sea una sesión sin sobresaltos. Sabemos que va a haber posturas muy encontradas respecto a lo que puede argumentar un bloque y lo que puede argumentar otro. Es un tema muy sensible, muy trascendente para la vida de nuestra República por muchos años. Un tema que conlleva muchísimas responsabilidades políticas de la cual muchos no se van a querer hacer cargo o se van a querer despegar, con lo cual podría dar lugar la discusión a algún cruce de palabras fuertes. Pero bueno, espero que todo lo que resulte sea en el marco del respeto, del respeto a las disidencias, sobre todas las cosas. Y que estemos a la altura de las inconstancias, por lo menos ya que estamos tratando un tema tan delicado para el futuro de todos los argentinos y las argentinas, que por lo menos lo hagamos sin hacer papelones. Senadora, preguntarle sobre las conclusiones que ha sacado con la reunión hace pocos días con Erick Tuzó, que estuvo acompañado también con el senador Oscar Parril, y senadores NOPEC. Bueno, la verdad que las conclusiones, o sea, uno ya las tenía de antemano, o sea, yo creo que a esta altura ya todos saben que mi voto, quienes me conocen, que mi voto va a ser negativo, y no tiene que ver esta reunión con este hombre que justamente sabe mucho de deudas internacionales y de préstamos de deuda odiosa, como se suele llamar a este tipo de préstamos ilegítimos. Pero obviamente ayudó a amalgamar la idea que uno ya traía de que realmente estamos ante la estafa económica más grande que sufrió la Argentina en toda su historia. Entonces, llegar a este momento, a esta etapa donde ya no hay mucho por hacer y donde lo que se hubiera podido hacer también hay consecuencias muy duras para la Argentina, da mucha bronca, porque es como que estás en un laberinto sin salida. O sea, votes hoy el acuerdo o no lo votes, el default viene antes o después, y la angustia para la mayor parte del pueblo argentino, sobre todo para esa parte del pueblo que los peronistas pretendemos representar, va a ser inevitable. Entonces, yo creo que hay que dejar sentado y es lo que a mí más me interesa, las responsabilidades que le cabieron a los responsables, digamos, a los protagonistas del gobierno de Mauricio Macri, con Mauricio Macri a la cabeza, que fueron quienes armaron las condiciones desde el primer día de su gobierno para que lleguemos a junio del 2018 vendiéndonos esta toma de deuda extraordinaria como la única alternativa posible. Esto fue una estafa a dos puntas, del gobierno de Macri y del Fondo Monetario Internacional. Así que ojalá en algún día, Dios mediante Dios y la patria se los demanden como corresponda. No, por favor, gracias a ustedes. Hasta luego.